Por ahí dicen que el Señor, el Señor es del Dorado Pero todo lo contrario, el Dorado es del Señor Damaso López, tu nombre, eres hombre y de valor Sinaloa, tú eres destino, lo mucho que batalló Supo salir adelante, porque nunca se rindió Ahora muchos lo respetan, también le llaman patrón Por su gran inteligencia, también su amabilidad Ha sabido ser amigo y tiene mucha humildad Por eso es reconocido por el chapito Guzmán Para todos un saludo, y a mi hijo en especial Mi Lili te bautizaron, te lo supiste ganar Vengan bandas y norteñas, todos hay que festejar Se pasean con su gente, con sus plebes bien armados Con rifles de alto calibre, andan bien empecherados Sea de noche, sea de día, andan para todos lados Hay mucha gente envidiosa, eso no me da cuidado Amas odin se sonriente, por eso ando preparado De Culiacán a la sierra, de la sierra hasta el Dorado Claro, te lo compadre